¡Para que te entere! ¡No hablen más mierda! ¡Y párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo! ¡Ya no me interesa que me venga a buscar la policía! ¡Que me venga a buscar el TTI! ¡No me importa! ¡Porque yo no les robo a nadie! Ni vivo con lo que me da nadie Y esto es hasta la mismísima coronilla ¡En cualquier momento me enfermo de los nervios! ¡Porque mis hijos no tienen comida! ¡Porque no tienen zapatos! ¡Porque no tienen ropa! ¡Porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir de 90 en Cuba! ¡Y estos son los problemas que se radicaron con la revolución! ¡¿Hasta cuándo?! Conmovió profundamente ver a una madre cubana decir lo que tantas llevan en el pecho Mis hijos no tienen dónde vivir Tengo tres niños Ninguno de los tres tiene dónde vivir Mi cama está mojada Mi casa está en peligro de derrumbe El gobierno de Tresla, que es mi municipio Se desentendió totalmente de mi situación Ahora mismo yo tengo dos niños Y me evacuaron en los tiempos de la lluvia Porque en mi casa todo se mojó Lo único que faltó fue que mis hijos nadaran Cuando tengo una niña de un mes de nacida Y viviendo en mi municipio no me da ninguna respuesta Ahora mismo yo voy a hacer lo que tenga que hacer Faltan desde todo De comida, de jabón, de luz, de gas, de pamper, de todo Entonces o nos unimos todas las madres O nos unimos todas las madres O esta situación va a ser vaya para siempre Realmente la culpa no es del bloqueo La culpa no es de nadie La culpa aquí todo el mundo sabe quién tiene la maldita culpa Decirles que soy madre de tres hijos Una de ellas es discapacitada Autista Tiene serios problemas de salud Y realmente no tengo cómo alimentarla Mi hija, o sea, mis tres hijos están pasando hambre Están pasando necesidades Y honradamente ya no sé cómo buscarle alimento a mis hijos A mi casa Es imposible, imposible Así es que necesitamos un cambio en este país O sea, mi hija, o sea, mis tres hijos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!